Bienvenido, hombre, ¿qué tal estás? Bien, aquí he hecho un mozalbete. Desde la última vez, bien, ¿no? Te veo igual, te veo igual. Sí, prácticamente igual, sí. Me lo dice mucha gente que me conoce desde joven, pero... Eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que pasa el tiempo, pero menos, ¿no? O que igual estoy muerto y no me di cuenta. Ah, meto todos a ver. Bienvenidos a CarretaDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, suscríbete y dale a la campanilla para estar al día de todo lo que vamos subiendo, de todas las novedades. Y también mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting. iTunes, Podbean, iVoox, Spotify y en todas ellas donde haya contenido sobre fotografía en audio. Evidentemente también en nuestra página web CarretaDigital.com vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías. Escrita por Javier Alonso, un servidor, Fran Palmero y Fran Nieto que está aquí hoy con nosotros también. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Un abrazo a todos los que nos escuchen. Bienvenido, hombre. ¿Qué tal estás? Bien. Aquí he hecho un mozalbete. Desde la última vez, bien, ¿no? Te veo igual. Sí, prácticamente igual, sí. Me lo dice mucha gente que me conoce desde joven, pero... Eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que pasa el tiempo, pero menos, ¿no? O que igual estoy muerto y no me di cuenta. A ver, mira. Se han escrito pelis sobre esto, ¿eh? Se han hecho pelis sobre esto. Bueno, pues nada. Hoy vamos a tratar un tema, como os decía en el anterior capítulo, que vosotros nos habéis dicho que os interesa, ¿no? Queremos tratar en estos nuevos podcasts y vídeos de YouTube de esta nueva temporada que hemos empezado hace poco sobre explicándoos e intentando dar un poco de luz a todos esos temas que nos habéis pedido que toquemos, ¿no? Y en este caso, a todos los que les gusta la fotografía, pues, bueno, se puede utilizar para bastantes facetas de la fotografía. Iba a decir para la fotografía de naturaleza, para la fotografía de paisaje, pero en realidad el trípode se puede utilizar para muchísimas facetas fotográficas, ¿verdad, Fran? Yo creo que casi para todas, ¿no? Salvo que prime la velocidad y no haya tiempo material para colocarlo, mal nunca viene. Claro, claro. Sí, bueno, fotografía nocturna, por ejemplo, que sí que parece más imprescindible, de producto a veces también, pero vaya, para cualquier tipo de fotografía, para cualquier disciplina fotográfica, un trípode siempre va bien. Y hoy, pues, vamos a hablar de los diferentes tipos de trípode y en qué basarnos a la hora de escoger uno. Pero antes, dejadme hablaros un poco sobre nosotros, como siempre, aconsejaros que te invitamos a ser un carretero VIP. Ya sabéis que es un carretero VIP, ¿no? Que seréis miembros de nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía. Por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, que te ahorras tres mesecillos que nunca vienen mal, ¿no? ¿Y qué os ofrecemos por ser carreteros VIPs? Pues un nuevo curso cada mes, de manos de Fran Nieto, de Vicente Nadal o yo mismo también, hemos subido algún últimamente. Ya contamos con más de 19 cursos, entre ellos Iniciación de la Fotografía, Lightroom, Photoshop, Fotografía Nocturna, de Painting, Macro, Composición, Fotografía de Viaje, Iluminación. O sea, que ya veis que tenemos infinidad de temas, ¿no? Además tenemos, además de todos estos cursos que podéis acceder a todos ellos, las veces que queráis, por tan solo 10 euros al mes, tenéis también descuentos en otros tipos de cursos, ¿vale? Que, bueno, por lo que sea, pues los ponemos un poco aparte, digamos, ¿no? Y en estos, vosotros por ser carreteros VIPs tenéis un precio especial, ¿vale? En este sentido, pues tenemos el curso de composición, completo de composición de Fran Nieto y Javier Alonso, pues que, Javier Alonso Torre, perdona, que si no digo Torre se me enfada. Javier Alonso Torre y lo tenéis ahí a vuestra disposición por un precio especial. Y ahora sí que, si os hacéis carreteros VIP, pues tendréis acceso a todo esto que estoy diciendo. Además de soporte a los cursos por parte de los profesores, al menos una masterclass al mes, ya tenemos también unas cuantas ahí de fotografía gastronómica, fotografía de viaje, de Pablo Gil, de Oliver Vega, de Ana Becerra también. O sea, tenemos un montón de masterclass a vuestra disposición. Un grupo exclusivo en Facebook y otro en Telegram, para, bueno, para estar ahí en contacto, ¿no? Para tener un contacto más directo. Y todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, como os comentaba antes, te ahorras tres mesecillos ahí, que buenos son. Ya sois muchos los que estáis disfrutando de todo este contenido y de todo el que vendrá. Así que ya sabéis, haced los carreteros VIPs en carretedigital.com y os esperamos dentro. Bueno, Fran, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito sobre el trípode, que es algo que nos ha preguntado mucha gente. ¿Es solo para fotografía el trípode o podemos también usarlo para otras disciplinas? Aparte de para fotografía. Sí. Para poner la sombrilla, no sé. Bueno, yo utilizo también a veces para poner el flash o para... Ah, pero fotografía sigue siendo fotografía. O para vídeo también, ¿no? Sí, que bueno, es del gremio también, ¿no? No vamos a aquí dejar fuera a los pobrecitos de vídeo. Exacto. Bueno, y exclusivamente para qué, ¿cómo podríamos hacer, cómo podríamos describir un trípode? ¿Para qué queremos un trípode? Bueno, yo supongo que a estas alturas todo el mundo sabrá lo que es y para qué sirve, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, yo creo que el trípode es uno de los accesorios más importantes en fotografía. De hecho, en algunas disciplinas no es un accesorio, es un imprescindible, tanto como la cámara. ¿Para qué sirve? Para mantener la cámara estable y para evitar vibraciones del fotógrafo o del espejo, de las cámaras que todavía tienen espejo, a levantarse. Las vibraciones del espejo se transmiten a la cámara y dura un ratito, aproximadamente un quinceavo de segundo, un diezavo de segundo. Y si está disparando a velocidades muy cercanas a esta, pues la mayor parte de la exposición está vibrando. Lo que va a evitar esto es que nuestras fotos salgan trepidadas, que salgan movidas. Hay una fórmula que relaciona la velocidad de disparo con la focal del objetivo, que es uno partido por la focal te da la velocidad a la que deberías de disparar. Si estás trabajando con un cincuenta milímetros deberías de disparar un cincuenta o un sesentavo de segundo. Si estás con quinientos milímetros la cosa se sube hasta quinientos. Es cierto que hay estabilizadores que te permiten, hoy en día creo que hasta seis pasos de estabilización, las últimas cámaras, que te da tiempos de exposición. La verdad con quinientos ya estamos en doscientos cincuenta, un ciento veinticinco, un sesenta, la cosa sigue bajando, un treinta, un quince y un octavo segundo con quinientos, que es una auténtica alucinación. Si nuestro pulso también es de los buenos, que también los estabilizadores parten de la idea de que el fotógrafo sabe manejar la cámara, sabe situarse, sabe estabilizarse. ¿Alguna forma de valorar nuestro pulso? O sea, decir, vale, si tienes buen pulso esta cámara tiene cinco pasos de estabilización, pero si tienes un pulso de tres pasos, solo tendrás dos puntos de estabilización con esta cámara. Sí, es sencillo, fotografía algo que esté completamente inmóvil y vete probando con diferentes tipos de exposición y esto también hay que tener en cuenta la distancia en la que estás fotografiando porque, a ver, si tú estás fotografiando con un cincuenta macro a una escala de uno a uno no vale la fórmula y seguramente que con el doble del tiempo tampoco te llegue, con el triple seguramente tampoco porque la magnificación es muy alta y cualquier vibración se multiplica. A mí el trípode me gusta mucho más que por estabilizar, porque a veces no lo necesito, podría disparar perfectamente a mano alzada porque me llega el tipo de exposición, superpasaría ampliamente este tiempo, es porque te permite experimentar. Tú puedes poner la cámara, dejarla allí absolutamente inmóvil, bueno, dentro de lo que permita el terreno, que a veces también se mueve un poco de terreno, y yo puedo poner un flash, puedo poner el flash un poquito más arriba, un poquito más abajo, puedo disparar 2 con 8, puedo disparar 16, puedo hacer un montón de cambios e ir probando con cada uno de ellos como me gusta más. Y claro, si tú cambias el flash e intentas recomponer la fotografía como la tenías al principio, probad porque al final, si te mueves un ratito alrededor de algo y vas allí, quitas una ramita y vuelves para conseguir el encuadre anterior, aunque tengas la imagen en la cámara, lleva un ratito. Y ahora, si vuelves a intentarlo otra vez y el cuarto intento es que, vamos, las fotos ya no se parecen demasiado entre una y otra. Y otra cosa que para mí es la más importante de todas y que parece una cosa contraintuitiva es que ralentiza el pensamiento. Nosotros tenemos una forma de pensar de acabar lo antes posible, nuestro cerebro es muy vago, ya lo sabéis, y sin embargo, cuando tú te pones delante de algo y dices, ¡Jo, vaya rollo! Ahora tengo que poner el tripo de abrirlo. Recordad que siempre se abren las patas más gordas al principio y las más finas al final. Y poner la cámara... ¡Vaya lío! Esto te va a evitar que muchas fotografías, que no lo ves claro, porque si tú ves claro que allí hay foto, es que esto no te va a parar. Sin embargo, muchas otras fotografías, esta pereza puede ser bastante adecuada porque te va a evitar perder tiempo en un sitio donde en realidad no hay nada que tu cerebro diga, aquí hay foto, me paro y el tiempo que me lleve. Y ese tiempo libre que tienes, igual encuentras la foto diez pasos más adelante. Y esta capacidad de estar probando cosas y de ver el resultado y que no varíe nada y poner un diafragma más o enfocar un poquito más lejos o un poquito más cerca y ver la diferencia y pasar una foto a la anterior y que no cambie nada, nada más que ese pequeño cambio que tú has realizado, te permite progresar mucho más lento, de una forma muchísimo más rápida. O sea, te permite que tu cerebro aprenda a una velocidad que de otra forma cuando solo haces una foto y la siguiente ya es de otra manera, difícilmente. En general, salvo asuntos donde la prioridad de disparos e inmediato, o sea, tengo tres décimas de segundo para hacer la foto, saco la cámara, la enciendo y la voy disparando mientras me la llevo al ojo, pero eso por lo menos para mí no es mi forma de fotografiar y en realidad para muy poca gente. En realidad, a casi todo el mundo, trabajar con trípode le va a facilitar el aprendizaje. Que también hay un problemilla con la falta de nitidez, que a mucha gente es que cambia de cámara, porque esta es que no se ve nitida. Cambia de ópticas, porque es que este no se da... Cambia de marca, porque es que el autofocus de esta es que es mucho mejor y a lo mejor el problema que tienen todas las fotos es o el procesado, que no tiene el contraste y la máscara de enfoque adecuada, o que no aguanta bien la cámara. Incluso con velocidades que deberían de salir nítidas, pues tiene un problema personal, que su musculatura no aguanta lo que debe o que respira demasiado fuerte o cualquier asunto. Y cuando hay todos estos elementos relacionados contigo mismo, si la cámara da un buen resultado encima de un trípode, bueno, cuando estés tú con ella ya verás lo que haces, pero por lo menos evitas de entrada cambiarte de equipo, que lo tengo visto muchas veces. Y la cámara se sujeta siempre lo más pegada al cuerpo y las extremidades, lo más cerca del suelo y con la máxima estabilidad posible. Esto da para otro capítulo. Apunta, apunta. No, apunta no. Vamos a preguntarle a la gente, a ver si les apetece que hablemos sobre esto, pues que todos los dejes en los comentarios, me parece una buena idea. Puede ser otra idea para tratar también. Y en algunas disciplinas, pues es que el trípode es que es absolutamente imprescindible. Por mucho que bajes el tiempo de exposición de tu cámara, es que si quieres hacer 40 minutos de exposición de una circunpolar, es que no queda otra. Bueno, la puedes poner en el suelo y buscarte la vida, pero es mucho más incómodo. Pesajes nocturnos en tomas de estrellas, incluso a velocidades de 20 o 30 segundos para vía láctea, en la mayor parte de tomas de ley painting, en las estelas estas que hacemos en los coches, que últimamente también están muy de moda. En general, para capturar el movimiento, el trípode es prácticamente imprescindible, o si no, algo que equivalga y que te permite estabilizar la cámara y que esté completamente quieta. Sí, sí. A todos los que nos gusta el tema de la noche, fotográficamente hablando, me refiero, ya sabemos que el trípode es un elemento imprescindible. ¿De qué parte se compone el trípode, Fran? Sí, porque tiene partes. Casi siempre hablamos de trípode en general y el trípode son tres patas. El tripié, que llaman nuestros amigos del otro lado, que tiene un nombre muy bonito, y sería lo que se extiende, las tres partes unidas en la parte superior con determinados mecanismos, normalmente lleva una zona circular donde de la cual salen un collarete, digamos, de la cual salen las patas. Estas patas pueden tener un tamaño más grande, más pequeño, puedes tener trípodes para macro, que son un poquito más que esto, puedes tener trípodes de estudio que puedes subir a dos metros y medio, el tamaño en estas cuestiones es algo importante que después veremos. Cuantas más secciones tenga nuestro trípode, más inestable va a ser. Cuantas más conexiones, en cada una de las conexiones, estamos perdiendo estabilidad. Y otra de las partes es donde tú enchufas la cámara, que es la rótula, lo que se mueve para manejar la cámara. Las rótulas las hay de varios tipos. Las hay de 3D, que tienen un ajuste para horizontal, un ajuste para vertical y un ajuste para paneo. Estas están chulas, te permiten aislar uno de los movimientos, son muy pesadas normalmente. Yo las tengo usadas, usaba una de Manfrotto, que había pesado muy un quintal. Y yo recomiendo las de bola, todo el mundo le recomiendo una de bola. Hoy en día, el ajuste que tiene una rótula de bola es súper fino, y esto de que, no, es que quiero subir un poquito y con la otra tengo que soltar y se me desmenuza todo. Esto, una rótula de verdad de bola no pasa. Y bolas, ahora mismo las hay a precios bastante asequibles. Por 150, 200 euros, hay marcas que fabrican cosas chulas. Si queréis que hablemos de marcas, nos lo decís, que si no, o si no buscamos a alguien que nos financie, que todo esto es gratis, hay que buscar a alguien que nos pande y cosas. Venga, si hay algún anunciante que quiera hablar de sus trípodes, que nos lo diga. Señores de Vanguard y señores de Manfrotto. No, al mejor costor, al mejor costor. Hay muchas más marcas. Bueno, pero son los que tratamos en Fotocant, entonces de momento vamos a ver. Ah, bueno, entonces no digo nada más. Luego hay otras rótulas muy específicas, que son las rótulas de cremallera, que permiten movimientos muy, muy pequeñitos. Las Gimbal, que se utilizan para grandes teleobjetivos, son rótulas que el objetivo se sujeta por la parte de abajo, buscas el centro de gravedad y aunque lo sueltes, no se mueve. Y con un poquito que le tocas, ya oscilas. Esto es que son para objetivos de 300, 400, 500 milímetros. A veces incluso en Macro también, a veces hacemos estas cositas para poder tener todo el equipo más estabilizado. Había unas que a mí nunca me gustaron, que eran las de joystick, que apretabas y se soltaba. Eran muy pesadas, con el tiempo cogían holguras por todos lados y salvo que tengáis una razón importantísima para hacerlo, porque entonces lo vendían como muy rápida para naturaleza y no. Una bola, una bola decente. El tamaño de la bola se importa también, las hay de 30, de 40 y de 50 milímetros e intermedias también, de 38, de 42. Cuanto más grande, más resistente y más precisa va a ser. Y otras de las que hay, que igual no es una rótula en sí mismo, pero son los raíles para Macro, que permiten acercar el movimiento axial hacia el sujeto. Porque en Macro, a veces necesitas acercarte un poquito más o alejarte un poquito más, el ángulo será adecuado, pero para cambiar esa pequeña posición necesitas adelantarte. Y como el terreno es inestable, pues el cambio es, es que supone que estás mirando para otro lado. Entonces, con una de estas, aunque no sea una rótula específicamente, la forma en la que se encaja la cámara en la rótula es lo que se llama el plato, el clamp, y también es importante. Hay algunas, como las que hablabas tú, de Manfrotto, que llevan platos específicos, lleva el hexagonal y luego lleva el otro que es el cuadradito este, lleva los dos tipos, creo que son los dos que tiene y a mí no me gustan demasiado. Tuvo algún susto con ellos y no me gustan demasiado. Manfrotto empieza a tener ya también otro tipo de soportes, que son los de Arca Suisse, y si no hay adaptadores también para él. Arca Suisse es, como su nombre indica, una fábrica suiza, que, bueno, fabrican, es una marca muy poco conocida, pero es que fabrican cosas demasiado caras y casi nadie las tiene, pero es de lo mejor que hay en fotografía, en rótulas y cosas de estas. Junto con RRS, que es americana, yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado. Y estos desarrollaron un sistema de platos que eran intercambiables y que eran muy sencillos de poner. Hoy en día los han mejorado algunos otros, le ponen unos terminales en los extremos para que no se te caiga, que era el problema que tenía, que se deslizaba. En realidad es un raíl que encaja en una plataforma que cierra. Los hay de rosca, que tú vas apretando el raíl uno contra otro y acaba ciñendo. Y los hay de palanca, que me parecen mucho más cómodos. Hay muchos fabricantes ahora mismo que ofrecen esto. Al principio era Kirt, que es otro fabricante también americano de excelencia. Y poco más había, no había mucho más, pero hoy en día los chinos ya tenemos un montón de fábricas que tienes platos en L por muy poco dinero. Ah, pero Platón, platos en L lo voy a decir ahora. Digo que tienes este tipo de platos por muy poco dinero. Y luego, decía ahora que se me saltó, estaba pensando en ello, ya me salté. Están los platos en L que permiten, es un plato, como su nombre indica, puedes poner la cámara así y girarla y enganchar. Puedes enganchar por un lado o por otro la cámara. Y esto te permite variar muchísimo el punto de vista manteniendo el centro de gravedad de la fotografía. Si tú mueves la rótula para que esté en vertical, os dais cuenta que el ganchito, digamos, el encaje de tu cámara queda a 90 grados del trípode y tiende a balancearse, tiende a perderse. Sin embargo, de otra forma, tú tienes tu trípode, tú tienes tu cámara horizontal y la L la sujetas por este lado y no varías nada. Solo la posición de la cámara, el resto no es variado el punto de vista que a veces varía mucho. esto en macro es que, claro, los que somos de macro, este pequeño cambio es que te obliga a cambiar todo porque aquí ya no te vale la corredera. Tendrías que tener una corredera en tres dimensiones también y más complicado. Digamos que normalmente tú lo que mueves es la cámara con la rótula y todo, para girarla al vertical y de esta forma lo que haces es el trípode y el soporte que es una especie de estructura con forma de L, pones la cámara en horizontal en la parte de abajo y si la quieres poner en vertical, la puedes anclar en la parte más vertical, en la parte de la L más vertical. No sé si se ve por aquí, aquí que le dé un poco el brillo, aquí tendríamos una sujeción para la rótula y aquí tenemos y otra. Esta es la habitual, la que tenemos todos que es en la base. Esta añade en la parte lateral y entonces yo puedo sujetar la cámara así, abrieta así o la puedo poner así y abrieta por aquí. Entonces esto da muchísima comodidad. Yo la primera que compré había sido una auténtica estafa que yo era un trozo de hierro un poco mecanizado pero recuerdo que habían sido casi 300 dólares para una de 200 donde va aquello y ahora es que esta última ahora estoy con Fuji y esta me parece que fueron 15 euros o una cosa así y va bien, vamos, no tengo nada en contra de ella. La rótula la puedes comprar con el trípode que viene en todo uno que normalmente son trípodes un poco justitos de calidad, estos de todo uno. A ver, una cosa importante, comprad el trípode que necesitéis y para eso hay que saber vuestras necesidades evidentemente pero comprad el trípode que vayas a necesitar. Pensadlo, a analizarlo, a consultarlo con la almohada porque todo el mundo colecciona trípodes. Hay dos tipos de encajes para las rótulas. Las rótulas se unida del trípode con un tornillo que está estandarizado que es de 3 octavos. Los más pequeñitos a veces pueden llevar un cuarto que es el que lleva la cámara, el que encaja tu plato a la cámara pero están estandarizados. Prácticamente cualquier rótula te vale para cualquier trípode no hay ningún problema. Lo ideal es comprarte las patas por un lado que te gusten y por otro lado la rótula que a ti te vaya bien. Es una inversión importante y deberías de cuidarla. Sí, pero es algo que dura bastante. Es algo que no se te va a romper en dos días y que le vas a hacer uso durante mucho tiempo. No queda desactualizado tampoco. Es algo que no se va actualizando como las cámaras cada año. Yo tengo un Manfrotto 055 de la época histórica de Manfrotto hay aquellos monstruos que pesaban un montón pesaban casi 3 kilos y es el que usó para el mar para meter en el mar en cualquier lado un río en cualquier lado a veces está la rótula prácticamente fuera y lleva conmigo yo creo unos 25 años. Hace 10 una cosa así en un foro había uno que vendía el mismo y le decía que lo tenía muy buen estado que tenía algunos rayazos y lo compré porque el mío estaba en las últimas y este nuevo bueno, entre comillas viene de segunda mano y cada uno lo usa porque es que el otro no da roto se ha hecho una calamidad que alguna gente me dice ah, es una pena lo pintas y tal pero bueno los muelles están totalmente deteriorados también los muelles interiores que trincan está hecho una penita pero sigue yendo al mar exactamente igual y además con la ventaja de que si por cualquier cosa se te rompe se te... pues oye ya ha hecho su función o sea, no te vas a ver mal desde entonces yo creo que han pasado por mí dos o tres cámaras de película y cinco o seis digitales vamos o sea, la inversión había sido cara fuera un dinero pero vamos claro si se te rompe no será porque no lo hayas amortizado no lo pasarán mal porque no lo hayas amortizado sino porque ya tendrá un valor sentimental bastante importante ¿no? Sí, a este le había cambiado una de las objeciones de la pata del segmento de arriba se había partido había dado un golpe grande y bueno no recuerdo quién me había suministrado la pieza fuera aquí en España fuera uno de los distribuidores de aquí no recuerdo quién pero bueno miré en internet y pedí la pieza una llave Allen y la cambié y ahí sigue ya te digo cuando me ven por ahí eso no lo llevo jamás a un curso porque me da vergüenza pero por aquí vamos que está la pintura toda caída es un desastre pero aguanta vamos como siempre he curtido en mil batallas luego otra de las partes importantes de un trípode es la columna central la columna central te permite subirlo cuanto más subes más inestablees y hay algunos que preferimos que no tenga columna porque es menos peso y para paisaje yo no le saco partido hay algunas también para los que hacen macro que te permiten ponerlas a 90 grados y hay algunas como la de meyizzo el jizzo explorer que para mí es el mejor trípode con diferencia para macro no es barato y te permite girarla en cualquier ángulo en 360 grados puedes ponerlo donde quieras cuando te has acostumbrado a uno de estos este lo había antes en aluminio que era un poquito más barato ahora solo lo hay en carbono pero de eso hablamos después y la última pieza de un trípode es el gancho que muchos de ellos vienen a parte posterior de la rótula normalmente viene con una rosquita de un cuarto y que sirve para ponerle peso cuando ahí hace mucho viento a veces yo le pongo la cámara directamente a la bolsa que no quede oscilando sino que quede apoyada en el suelo si queda oscilando tiene demasiada tensión lo que hace falta es que tire de él pero que no esté ahí toda la mochila perfecto pues hoy ya hemos hablado de las partes que tiene el trípode si queréis saber algo más si tenéis alguna duda de todo lo que hemos comentado abajo en los comentarios nos lo dejáis y bueno vamos a dar alguna recomendación para que la gente elija un buen trípode y sobre todo el trípode que a cada uno le necesite según sus necesidades pues sí a ver aquí hay muchos elementos que están jugando unos en contra de otros lo que es bueno para una cosa es malo para la otra se trata de buscar el equilibrio que cada persona necesite si tú viajas mucho pues igual el peso es muy importante para ti si viajas mucho pero bajas siempre en avión y lo llevas rodando pues igual te da lo mismo si caminas pero ya tienes la espalda un poco tocada y aunque hagas unos pocos kilómetros por el campo pues igual cada gramo sí lo notas y el trípode siempre es muy molesto de llevar aún no han inventado nada que sea cómodo esto llevarlo a una mochila es que hace una palanca para atrás impresionante y si lo llevas abajo vas tropezando en todos lados yo lo llevo siempre en la mano y ahí se nota mucho la diferencia veamos a tipo tipo cedme ¿no? enganchado apoyado del hombro y el chopo ahí sí a ver lo que buscamos en un trípode siempre es lo mismo la máxima estabilidad posible cuanto más estable mejor eso no cabe ninguna duda pero ¿cómo consigues la estabilidad? pues básicamente con el propio peso del trípode cuanto más pesado sea el trípode más difícil es que se mueva con el viento es impepinable y con el diámetro de las patas cuanto más gruesas sean las patas hay algunos trípodes sobre todo los de viaje que tienen unos pocos milímetros en la punta y que es que eso se mueve solo con mirarlo un poco detenidamente si queréis probar un trípode lo abrís de todo extendéis todo y hacéis fuerza en una de las patas hacia adentro si se mueve unos pocos centímetros eso es lo normal si aquello es que va como si fuera un arco para todos lados no es un buen trípode para ser estable para ser estable lo que buscamos es que sea cómodo de llevar entonces necesitamos poco peso y fácil de usar entonces aquí entran los materiales de construcción básicamente hay dos el de aluminio resistente y el de carbono que es ligeramente más tiene menos peso pero tampoco es que haya no pesa la mitad que uno de aluminio que hay gente que se cree que va a ahorrarse un montón de kilos sino a ver un trípode decente pesa dos kilos un trípode decente dos kilos y medio un trípode decente de carbono pesa un kilo y medio que puede parecer poco un kilo y medio igual es mejor que lo adelgacemos nosotros que esté un poquito sobrado como yo igual era mejor que adelgazaramos nosotros los dos kilos pero cuando lo llevas en la mano es que ese kilo de diferencia es un mundo de diferencia últimamente está bastante el basalto que es una fibra también mineral que es algo más duro que el carbono es más barato aunque la diferencia tampoco es mucha y es algo más ligero y ya si queréis algo que resista todo para ir al mar hay unos de Manfrotto creo que es el único que lo fabricaba de acero inoxidable que eso lleva todo de inoxidable lo que pasa es que pesaba cinco kilos y medio seis kilos y tampoco subía mucho era bajito entonces al final si nosotros queremos algo fácil de llevar va a tener que ser algo pequeño y ligero si es ligero va a ser menos estable y si es pequeño va a tener muchas secciones para hacer más pequeño cada sección tiene que ser más pequeña y los trípodes que tienen más de tres conexiones suelen ser bastante más inestables que los que tienen tres hay algunos trípodes de viaje que tienen cinco secciones y que aquello puede servirte para una compacta pero para otra cosa no si te resuelve pues te resolvió pero hay trípodes yo el que uso para viajar si queréis modelos y demás nos lo decís y lo comentamos pesa un kilo con rótula y a mí me ha solucionado casi todo sobre todo porque cuando viajo con muy poquita cosa pues me cabe una maleta perfectamente una maleta de mano procuro llevar todo conmigo no me importa perder la ropa interior que solo compras en cualquier lado salvo que vayas a algún lugar muy regóndito de África que igual tienes que comprarte alguno de segunda mano pero bueno equipo allí no vas a comprar donde no puedes comprar ropa interior no vas a comprar nada de equipo entonces yo lo que voy a necesitar lo llevo siempre en el equipaje de mano y un trípode grande puedes tener problemas porque es una herramienta contundente y la legislación actual pues limita objetos contundentes y esto es una interpretación bastante amplia que pueden hacer a los guardias de una forma o de otra entonces si tiene pequeño tamaño y tiene muchas secciones es que las de abajo de todo van a parecer alambres menos de de 16 15 milímetros y empieza a ser poco a poco diámetro para una pata altura esto es algo en la que la mayor parte de la gente escatima el trípode tiene que ser lo suficientemente alto para que te llegue a la altura de los hombros porque si no vas a estar todo el día agachado y luego imagínate que estás fotografiando una escalera la pata de delante está más abajo o las dos patas de delante están más abajo entonces aún están más bajos si estás en una pendiente estás perdiendo 10 o 15 centímetros de la pendiente entonces te va a quedar a la altura del ombligo nunca vas a tener un plano muy alto y esto pues no está bien por encima de los hombros más la rótula y más la cámara se te va a poner un poquito por encima de la cabeza te va a ofrecer un poco una perspectiva un poco alta y más por encima de eso pues hombre igual te viene bien en alguna ocasión para conseguir una toma un poco más aérea pero tendrías que llevar una silla claro para poder llegar aquí los que somos pequeñajos pues tenemos ventaja no podemos llevar un trípode más ligero pero a cambio también somos más pequeñajos y podemos llevar menos peso al final queda una cosa compensada otra cosa muy interesante en algunos trípodes es que las patas se aguanten en muchos ángulos porque así te permite adaptarte esto sobre todo en el monte en ciudad es raro porque las superficies son bastante estables en el monte que igual te viene bien en un río que estás con una allí voy a ponerlo en aquella roca aquí lo voy a poner en la orilla y aquí lo voy a poner en otra roca entonces igual los ángulos de algunos trípodes no te van bien hay los que tienen clampaje en cualquier posición ganan también por ejemplo el jizzo que tengo yo también te permite donde tú lo pongas aprietas ya está y que tengo una buena relación entre calidad y precio claro no queremos gastarnos demasiado dinero porque un trípode decente son 250 un trípode bueno son 500 y un trípode muy bueno te puede llevar a varios miles de euros al final otra cosa interesante también en los trípodes es que tenga nivel de burbujas si vas a hacer algún tipo de fotografías yo lo miro mucho eso si vas a hacer panorámicas conviene que el trípode esté nivelado y la rótula también esté nivelada necesitas las dos cosas porque tu cámara vale yo lo pongo con la burbuja de la cámara ya pero si la burbuja de la cámara está bien pero la rótula está torcida lo que va a hacer es un arco tiene que tener el trípode nivelado y la rótula nivelada también tienen que estar las dos cosas niveladas y luego hay otra cosa también interesante y es la forma en la que las patas se aprietan las hay de rosca y las hay a presión las de rosca son muy cómodas es un cuarto de vuelta y ya abre pero tienen un problema cuando las metes en ambientes polvorientos o en la arena en el mar pues aquello hace unos ruiditos después es maravilloso hay que desmontarlas y engrasarlas y para esto últimamente llevan unas piezas interiores que son las que hacen el apriete y en algunos trípodes pues hombre no es que haya que ser ahí MacGyver pero al desmontarlas tened cuidado y normalmente no se engrasan llevan o llevan grasas especiales porque si no esa grasa es que atrae todavía más las partículas y se acaba embozando todo aquello acaba puliendo las roscas por dentro entonces las condiciones del fabricante y si vais a trabajar mucho en agua o en arena igual son mejores los de presión y creo que con esto tenemos no se me ocurre nada más no se si te ocurre a ti alguna cosa bueno lo de la bruja que has dicho a mi me es muy útil aunque la cámara también tenga aquello del nivel la misma cámara que puedes verlo a través de la pantalla el nivel para que esté equilibrada pero nunca viene de más y luego yo lo que decías a la hora de transportarlo yo lo que aconsejo siempre es que depende del tipo de fotografía que hagas escojas un trípode que sea más robusto o menos evidentemente si tú te vas por ahí de viaje como tú bien decías en los aviones te lo van a mirar más también y si tienes que caminar mucho va a ser incómodo llevar algo que pese mucho entonces ahí te lo tienes que plantear pero si tú lo que vas a fotografiar siempre está cerca de donde tienes el coche pues oye ahí igual no escatimes en peso cógete algo que realmente sea robusto porque a la hora de transportarlo no vas a hacer tampoco mucho mucho esfuerzo y luego yo para la fotografía de viaje lo que aconsejo mucho es no sé tú qué pensarás son los Gorilla Pops estos trípodes que no son tampoco muy estables que tampoco aguanta bastante peso pero los puedes fijar en cualquier barandilla o en cualquier rama o lugar porque sus patas son articuladas y puedes abrazar el soporte que quieres y estabilizar ahí la cámara y aguanta bastante bien no sé a mí es un sistema que me gusta siempre y cuando evidentemente no tengas una cámara muy pesada claro entonces vas a tener que ir a parar a un trípode más grande eso está claro sí lo que cabe a veces hay gente que quiere comprarse un trípode y en realidad es que casi todos los fotógrafos tienen diferentes necesidades en cada momento igual que no tienes un objetivo para todo yo tengo varias mochilas depende de lo que vaya a llevar tengo varias bolsas depende de lo que vaya a llevar y tengo un montón de trípodes también que he ido coleccionando yo he hecho lo de todo el mundo he comprado cuando tenía 16 años y la paga era escasa pues me compré lo que se podía y lo que había también por aquel entonces y cuando llegaba a Pirineos y quería hacer una foto nocturna es que nunca conseguí una foto nítida es que jamás yo me iba con 17 años hacía escalada y por las noches aprovechaba para hacer fotografía nocturna y es que siempre salía una cosa rarísima que a veces podía quedar curiosa pero hasta que al final te das cuenta que es que hace falta un trípode de verdad y afortunadamente ahora tenemos muchos fabricantes muchos muchos fabricantes y de diferentes nacionalidades y se están haciendo cosas muy interesantes la verdad es que los fabricantes europeos se tienen que poner bastante las pilas porque tanto Taiwán como China se están están acercando posiciones y en algunos casos yo creo que están muy por encima de lo que se está fabricando en el viejo continente bueno pues ahí queda eso ¿ya estaríamos pronto? yo creo que sí te liaste tú pues si tenéis 20 minutos pero tú te liaste vamos ya estamos siempre es culpa mía pues nada Fran muchísimas gracias lo que siempre decimos que si tenéis alguna duda os ha quedado alguna alguna cosa que no hayáis entendido o que no nos hayamos sabido explicar o alguna sugerencia lo que queráis nos cortéis aquí abajo en los comentarios os invitamos a que nos lo dejéis al igual que os invitamos a suscribiros al canal de YouTube y dejadnos ahí un buen like porque eso nos ayuda a saber que os ha gustado realmente y nada dadle a la campanilla si no queréis perderos ninguna de las novedades que vamos subiendo cada semana ¿qué más? sí recordaros que os podéis descargar las dos guías que tenemos de forma gratuita en nuestra página web en carretedigital.com arriba en la pestaña superior tenéis ahí contenido gratuito entráis ahí y ahí podéis descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar vuestra fotografía que así podéis poner en práctica con el trípode que hayáis decidido compraros a partir de este programa y también la guía de las 21 claves para mejorar la composición de vuestra fotografía al igual que tenéis también en nuestra página web este curso maravilloso de completo de composición impartido por Fran por Fran Nieto y por Javier Alonso Torre así que os invitamos a todo esto ya veis que tenemos un montón de cosas y más que vendrán que tenemos un montón de cosas preparadas para estos para estos meses que os van que os van a encantar Fran lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo pues un abrazote a todos un abrazote a todas las que nos escuchan allá donde se encuentren cuidaos mucho hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!